No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedes estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Y ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí Que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer, dale ya ves Ya ves, te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sobre tu luz, hey No sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer, dale ya ves Ya ves, te cheque Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor cuando piensas en mí Hey, no creas que te guardo algún récord Es siempre más feliz quien das amor Y ese siempre fui yo Ya ves Ya ves, ya ves, ya ves Ya ves, ya ves, ya ves Ya ves, te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que veces que es mejor querer así Que se ha querido y no poder sentir lo que siento por ti Y ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Y ya ves, ya ves, ya ves que te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, yo no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Y ya ves, de qué te vale ahora presumir Y ya ves, de qué te vale ahora presumir Y no poder sentir lo que hicieras de mí Hey, ahora que ya todo termino Que como siempre soy el perdedor cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amo Y ese siempre fui yo Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Y hacías de ese triunfo una virtud Yo era la sombra y tu luz Yo era la sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era la sombra y tu luz Yo era la sombra y tu luz Yo era la sombra y tu luz Ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? ¿Qué les dirás de mí? ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!